Teresa. Con su permiso. No, no salgas. Se le ofrece algo a la señorita. Pedirte disculpas. El otro día te golpeé. Es verdad que fue sin intención, pero quería saber si estás bien. Sí señorita, pierda cuidado. ¿Ya no te duele? Casi nada. Escúchame, si estoy aquí es porque... Es su dormitorio señorita. No, es porque sabía que estarías aquí y quería hablar contigo. No sé si ya lo sabes, pero hace pocas semanas en esta misma casa asesinaron a mi hermano mayor. Lo siento. Fue un golpe terrible, muy doloroso y desde entonces siento una rabia y una amargura que nunca antes había sentido. Y me avergüenza admitirlo Teresa, pero a veces lo pago con quien no debo. Como hice contigo el otro día. Espero que puedas perdonarme. Está perdonada señorita. Y si te pareciera bien, no hace falta que marches de la promesa. ¿Entonces no va a despedirme? Nunca tuve que hacerlo. Gracias señorita, muchas gracias de verdad.